Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, saben que llevo bastante tiempo sin subirles videos Durante este tiempo de cuarentena he estado haciendo muchas cosas El negocio estuvo cerrado un tiempo Ahora estamos abiertos nuevamente Y bueno, queriendo retomar un poquito el canal Para traerles a ustedes cosas chéveres, cosas bacanas Y yo sé que a todos les gusta hacer Entonces el día de hoy vamos a ver en un video explicativo Cómo hacer un café que se hizo muy famoso Durante este tiempo de cuarentena En TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook En muchas partes lo vi Y mucha gente me estuvo escribiendo por interno Por Instagram o por Facebook más que todo Que cómo se podía preparar ese café Que qué sabía de él Entonces el día de hoy vamos a preparar Les dije, vamos a preparar Dalgona Coffee ¿Qué es Dalgona Coffee? Es un café de origen, bueno, el nombre es de origen coreano Porque en Corea hay una bebida, una comida que es callejera Que tiene una pronunciación muy rara Que no sé cómo se dice Aquí se las voy a dejar escrita Para que ustedes la miren Y esa bebida se pronuncia como Dalgona Coffee Entonces en alguna parte A una persona le dieron a probar Esta bebida que vamos a preparar el día de hoy Y él había viajado a Corea Conocía esa bebida Esta bebida está hecha básicamente con tocineta Bueno, con varias cosas Y entonces él dijo Uy, este café me sabe como a Dalgona Que es la bebida que él había probado en Corea Y de ahí proviene el nombre Porque nosotros siempre le cambiamos al coso Le sacamos el anglicismo Y entonces de ahí viene el nombre Dalgona Coffee Bueno, Dalgona Coffee Es un café que está hecho básicamente con tres ingredientes Y es lo único que vamos a necesitar Leche, café y azúcar Y mucho tiempo y cariño para poder prepararlo Ya que es una bebida que va a tomar Aproximadamente entre 10 a 15 minutos para prepararse Hoy les voy a enseñar cómo hacer la versión casera de esta bebida Porque a mí me gusta que todos ustedes puedan ir probando estas cosas en casa Y puedan sorprender a sus parejas, a sus amigos, a sus familiares Con este tipo de bebidas que son muy sencillas Que se pueden preparar en casa Y que todos van a quedar sorprendidos con sus habilidades Si quieren ver más Si quieren ver cómo hacerlo de manera profesional Utilizando espresso en la cafetería Déjenme en los comentarios Escríbame por Instagram Síganme por allí y me preguntan Y ese sería el siguiente video Bueno chicos, entonces para poder preparar esta bebida Vamos a utilizar tres ingredientes básicos Y algunos implementos que vamos a necesitar Que no son ingredientes pero son necesarios para la preparación Pero que todos tenemos en casa Entonces, café instantáneo Porque hoy vamos a preparar la bebida como si se pudiera hacer en casa Esto es simplemente agua Un bowl Y vamos a necesitar una bombita de estas De repostería para poder batir Leche para servir Hielo Y azúcar Esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar Para hacer esta maravillosa bebida Y ya van a ver cómo queda de deliciosa Vamos a ir paso a paso Bueno, entonces como les dije Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Y la receta es muy sencilla Hoy no voy a utilizar grameras No voy a utilizar termómetros Ni nada de los implementos que solemos tener En una cafetería especializada O de café especial No vamos a hacerlo como si fuera en casa Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer Es con el café instantáneo Vamos a echar dos cucharadas de café instantáneo Dos cucharaditas Tenemos que recordar que tenemos que usar La misma medida para todos los ingredientes Entonces voy a utilizar dos cucharaditas De azúcar Y asimismo Dos cucharaditas de agua Y vamos a empezar A batir Llevamos aproximadamente Unos cinco minutos batiendo Tenemos que saber en qué momento parar Y eso es cuando tengamos Más o menos esta textura Cuando ya tengamos esa textura Que ustedes acaban de ver Que es cremosa Es consistente Bueno, ¿cómo se hace esto? Esto se consigue Precisamente porque tenemos Un café que es soluble Que es falto de agua Y al agregarle Las dos cucharaditas de agua A la misma proporción de agua Y agregar azúcar Lo que estamos haciendo Es conseguir una bebida Demasiado cremosa O una textura demasiado consistente Mediante la adición de burbujas Muy pequeñas Y de emulsionar Mediante el batido Con la bomba Que ustedes acaban de ver Entonces cuando ya tenemos Esta textura Simplemente vamos a Ponerlo a un lado Y vamos a pasar A preparar Nuestra bebida Entonces Al hielo Que les mostré anteriormente Vamos a agregarle Leche Y vamos a pasar A agregar Nuestro Batido de café Como pueden ver Tengo mi dalgona coffee Terminado Me voy a quedar acá Disfrutándomelo Mientras ustedes Lo preparan en casa Me cuentan Cómo les fue con la bebida Cómo les fue con sus familiares Si sorprendieron a su novia A sus amigos A su pareja A sus familiares Con esta preparación en casa Y para los baristas Profesionales Que están aquí Que sé que Hay varios Que no les gusta El café instantáneo A mí tampoco me gusta Pero tenemos que enseñar A hacer de todo Un poco en casa No todos tenemos acceso A estas máquinas Especializadas Ni a la forma De preparar un espresso O tener un molino Para preparar café Siempre fresco Entonces todos ustedes Escríbanme Si quieren aprender A preparar esta misma bebida Con espresso Más rápido Mejor Con mucho mejor sabor Y que lo puedan despachar En sus cafeterías Y sorprender a todos Sus clientes Y sus consumidores Nos vemos Y escríbanme ahí Que quieren ver Para la próxima Ya saben Síganme en Instagram Denle like Suscribir Cuéntenle a sus amigos De nosotros Y la idea es que Todos nosotros Nos volvamos todos los días Un mejor barista Hasta luego Chau Chau